Dale, dale Un núcleo familiar más destruido que las torres gemelas Y a partir de aquí la historia se desencadena Es la familia López, como esta hay millones Como también habrá millones de narradores Hoy es nuestro turno, nuestro puño se levanta Haciendo lo posible para que cadenas caigan Dicen que la violencia ahora por grados ya se mide Violencia es violencia, dime si es que son sutiles Este diacetón nos juró para aquella mujer El esposo, su furia no puede detener Levanta la mano y golpea el rostro En esos momentos se convierte en un monstruo No se reconoce ni el mismo Sigue y sigue golpeando El físico de la persona que más ama De esta mujer quisiera estar en calma Toto el corazón pero también su Alma tan dolida como la de su pareja Necesarias son dos partes para iniciar una guerra Muchas cuentas que pagar, agua, luz, renta y comida Tanta nube en la cabeza hacen quebrar la familia Pelea tras pelea, discusión tras discusión Han llegado a todo, menos a una solución El esposo la golpea y la mujer responde brava Y aun así se justifican que son ellos quien se dañan La vida no es rosa, aprendela a vivir Violencia que destroza, no te deja vivir Tolerancia es lo que hace falta en esta vida Para equilibrar tu balanza, la esperanza Recapacitemos violencia que mata Violencia no sirve, reinventa, fomenta, vuela y hace el líder Que no ven la realidad, que lastiman de verdad Porque bueno sería que solo dos pelearan Que no se dan cuenta del morro en la ventana Él recibe todo el daño posible Es algo estúpido que ustedes no lo miren Quiere borrar escenas de todos esos golpes Denle un abrazo, busquen soluciones Dense un minuto, pónganse a pensar De todo ese daño que le puede causar Nunca nadie lo ha visto feliz Pónganle una risa en lugar de cicatriz, cicatriz Eduardo, ¿otra vez con lo mismo? Ay, claro, funciona Ya, déjame en paz, es mi problema Ya, déjame en paz No, papá, por favor, ya Es aquí, donde la violencia explota Los hijos se drogan, ya no juegan con pelota Se sienten tan perdidos, tan destruidos Y cada vez más lento suenan sus latidos Confundidos, ellos tienen miedo Lo ven tan serio, ya no es un juego Solo duelos de ego, ven en su casa ¿Acaso no se dan cuenta de qué es lo que pasa? Ya han dado las 20 horas y yo he notado Salir al niño López de su casa con el rostro agachado Caminando, paso a paso, se va acercando A esa oscuridad que ofrece vicios No está esperando, en bandeja de oro Probando y tomando, todo lo que se va topando De varias soluciones falsas Así es como una vida cae ya en verdaderas trampas La vida no se rosa, aprendela a vivir Violencia que destroza, no te deja vivir Tolerancia es lo que hace falta en esta vida Para equilibrar tu balanza La esperanza, recapacitemos Violencia que mata, violencia no sirve Reinventa, fomenta, vuela y hace libre Yo soy Arturo López, el menor de dos hermanos Y nunca me fue fácil resistir A la vida que me tocó vivir Con un padre que borracho y drogado Como poseído por el diablo solo no sabía herir A bola de insultos y putazos nos quería corregir La familia poco a poco se empezó a destruir Y yo solo era un chavito que soñaba con comer Jugar, dormir, reír, en fin Pero hoy tengo un mensaje que transmitir Para que las nuevas generaciones Esta historia no la vuelvan a repetir Basta de sufrir, es momento de ser feliz Luchar por el país Tomo el micro y de este infierno yo me escapo Cambio de dirección mi barco y zarpo A la isla de la alegría Donde habita la esperanza y siempre hay un nuevo día Allí se siente en paz mi corazón Escuchen hermanos que solo en nuestras manos Está el poder cambiar la situación Y que me oigan bien los padres que maltratan a sus hijos Pues un hijo es una bendición La vida no es rosa, aprendela a vivir Violencia que destroza, no te deja vivir Tolerancia es lo que hace falta en esta vida Para equilibrar tu balanza La esperanza Recapacitemos Violencia que mata Violencia no sirve, reinventa, fomenta Vuela ya se libre La vida no es rosa, aprendela a vivir Violencia que destroza, no te deja vivir Tolerancia es lo que hace falta en esta vida Para equilibrar tu balanza La esperanza Recapacitemos Violencia que mata Violencia no sirve, reinventa, fomenta La abuela ya se libre Fin del pasado El pasado terminó, saca el mal y dale amor al corazón Más madurez, sin regores y timidez, haz lo que crezco en lo que tienes, hazlo crecer Fin del pasado, el pasado terminó, saca el mal y dale amor al corazón Más madurez, sin regores y timidez, haz lo que crezco en lo que tienes, hazlo crecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!